Iker Casillas y Rafa Nadal juntos por una buena causa, recaudar fondos para sus fundaciones benéficas. Como un partido de fútbol tenis o de vole y tenis, no lo juegan solo dos personas. Y también es una cosa creo que de los futbolistas, de los deportistas, de participar en esas cosas, por las cosas buenas y eso es lo que hago ahora también. Unos nunca antes habían cogido una raqueta. Verlo en la tele se me da muy bien, pero practicarlo no lo sé, luego te lo diré. Otros auténticos profesionales. Lo primordial es pasarlo bien, que el público se divierta, que para eso han venido y eso seguro que va a ser así. José Corbacho, maestro de ceremonias. Y que comience el espectáculo. Al final, todos ganan. Aquí sí hay compromiso. Agradecidos a todos los compañeros por haber estado y a la gente que ha venido a apoyar el evento. Y bueno, positivo que al final hemos sacado un poquito de dinero para la gente, para los niños en este caso que lo necesitan. Yo creo que ha sido una manera bonita de pasar un rato agradable y que los chavales también disfruten con sus ídolos. Mucha diversión en la primera jornada de un Mutua Madrid Open que arranca con fuerza.